Mi nombre es Argemiro Piñeros Moreno, soy periodista, soy docente de UninPau. Yo siempre vi el periodismo, y lo sigo viendo, como la carrera en la cual el periodista tiene una capacidad de líder. Quién es el que le llega a las comunidades, quién es el que le llega a contarle a la gente lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en su comunidad. Y eso lo comencé a sentir yo desde muy pequeño, desde el colegio, en la primaria cuando fui parte de un comité cultural, ya luego en el bachillerato, manejando el comité estudiantil del colegio. La discapacidad que yo tengo es de nacimiento, entonces tal vez el proceso de acoplamiento, por decirlo así de esta manera, a todo lo que era entrar al colegio, estudiar, adaptarme al ambiente, digamos, por decirlo, la inclusión en esa sociedad, pues fue muy normal. Obviamente fue un trabajo que se dio en la casa, mis padres, una vecina muy especial, que siempre recuerdo que es Fabiolita, que fue la que me enseñó a escribir. Entonces, digamos, todo eso me fue llevando a adaptarme, y ya luego, en ese paso a la universidad, consideré que el mundo de las noticias, el mundo de los hechos, era lo que más me podía encantar. Y ahí me encaminé, me encaminé, llegando a estudiar a esta institución, que está llegando a los 50 años, y una de sus banderas ha sido siempre el buen periodismo. Lo conocí a través de la muy buena fama, que creo que aún se mantiene, de sacar muy buenos profesionales. En los años 80, uno escuchaba que muchos periodistas que ganaban los premios de periodismo eran de aquí de un impau, y de ahí fue que me decidí a que con el apoyo de mis papás llegara a estudiar acá. Mi primer trabajo formal lo tuve en un periódico que se llamó el periódico La Prensa, y eso lo tuve yo en mi último año, o mejor, en mi último semestre de técnico. Pero antes de eso tuve una experiencia muy interesante, muy emocionante, que la sacamos con un grupo de compañeros del salón. De una materia, y nosotros mismos pudimos realizar un periódico, y lo sacamos en un municipio de aquí cercano a Bogotá, en Cibate, Cundinamarca, se llamó el periódico El Muño, y el esfuerzo que fue una tarea de una materia, terminó siendo una realidad durante casi tres años, en que imprimimos el periódico. Han habido algunos reconocimientos que me han dado, por ejemplo, la Alcaldía de Suba en algún momento, el Premio de Periodismo Popular, el Premio Alfonso López de Periodismo, algunas nominaciones a Simón Bolívar, otros reconocimientos en el Congreso de la República, el haber hecho el cubrimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. En esa época fueron muy pocos los periodistas que pudimos estar cubriendo ese gran momento de la historia de Colombia, y entre esos estuve yo. Pero siempre muy enmarcados a la labor que hace Argemiro Piñeros, que ha hecho Argemiro Piñeros a lo largo de esa tarea periodística, del cubrimiento de las actividades. Yo creo que nosotros en el periodismo tenemos esa capacidad de abordar demasiados temas, conocer las situaciones que pasan y profundizar de acuerdo a los intereses que nosotros tengamos. El periodista es un profesional que se hace por gusto, por pasión. La pasión es lo que a nosotros nos tiene que mover siempre. Esa pasión es en parte lo que yo intento desde la docencia transmitirla a los estudiantes y es, vivan y gocen su carrera, vivan y gocen cada momento, cada cubrimiento. El periodismo se hace con dos cosas. Primero, con responsabilidad. Y segundo, con pasión. No hay cómo salir a cubrir lo que pasa en un lugar. Y eso es la tarea que le corresponde a los periodistas.